Gracias por estar presente en los medios digitales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un placer darle la bienvenida al comentario docente de hoy. ¿Seguimos degustando galletitas? La palabra cookie del inglés se usa con una connotación diferente y, por cierto, menos deliciosa en una página web. En algunos casos, las cookies de las páginas web se han convertido en una amenaza para los usuarios, especialmente para su privacidad. Muchos usuarios desconocen para qué se usan las cookies y los riesgos que representan cuando las admitimos al visitar la página web. Las cookies de las páginas web pueden ser dañinas porque rastrean el comportamiento de los usuarios y, con ello, plantean problemas de protección de datos. Se pueden utilizar para el seguimiento web, el análisis de los perfiles de los usuarios y la publicidad en línea, lo que en sí representa una pérdida de privacidad para los usuarios. Esos mecanismos de seguimiento resaltan la capacidad de las cookies para interferir en la privacidad, incluso cuando los usuarios han tomado medidas paliativas como bloquear las cookies de terceros, aunque los atacantes pueden utilizar otras técnicas como la regeneración de cookies para rastrear a los usuarios en los sitios web, incluso cuando se hayan bloqueado las cookies de terceros. Las cookies pueden utilizarse indebidamente con fines de autenticación, lo que permitiría a un atacante acceder a la información confidencial sobre los usuarios. Esto es posible porque los códigos de terceros se ejecutan en el contexto de la página principal y pueden leer completamente las cookies propias de la página y, posteriormente, filtrarse a otra página del mismo portal o a otras páginas propiedad de terceras partes. Las cookies de terceros que se utilizan para el análisis de datos pueden amenazar la privacidad del usuario. Los atacantes introducen cookies durante una sesión de navegación no segura y, posteriormente, las insertan en conexiones seguras. Esta acción supone una violación de la privacidad, promueve la victimización en línea y hasta puede causar pérdidas financieras para los usuarios desprotegidos. Cuando un atacante roba las cookies, también pueden exponer información confidencial a otros usuarios no autorizados, por eso constituyen un atractivo para los atacantes que viven en la web. El riesgo de protección de datos que pueden propiciar algunas cookies ha dado lugar a enfoques de buenas prácticas socialmente responsables, a normativas y a una legislación que obliga a los dueños de portales web a notificar a los usuarios que, al entrar en su página, se descargarán cookies y que tienen la opción de aceptarlas o rechazarlas. Para mitigar estos riesgos, se han propuesto algunos requisitos y enfoques de seguridad que podemos clasificar en dos tipos, los controlados por el usuario y los controlados por el servidor. Por eso es necesario que los sitios web diseñen interfaces de cookies que proporcionen a los usuarios la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su privacidad. ¿Quieres saber más acerca de los riesgos para quienes navegan en internet? No se pierda el próximo comentario docente. ¿Dónde? Aquí, en los medios digitales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hasta pronto.